Desmembrado y embolsado, así fue abandonado el cadáver de un hombre desconocido en las calles de la ciudad Zamora. Fue este martes cuando vecinos de la colonia Las Flores reportaron al 911 que en la esquina de la calle Libertadores de América y Amapola había un volto sospechoso con rastros de sangre. De esta manera, agentes de la policía municipal se movilizaron al sitio, percatándose de que se trataba de un cadáver descuartizado, por lo que delimitaron el área de acuerdo a la cadena de custodia. Minutos después, llegó el personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, mismo que se encargó de realizar las diligencias respectivas. Los restos humanos fueron llevados a la morgue local para los estudios de ley.